¿Qué es la TANATOLOGÍA? Uno de los temas de la medicina legal es la TANATOLOGÍA, que es la realización de las autopsias con el estudio de la agonía. Otro de los temas es la atención de gente viva, donde vamos a hacer valoración del daño corporal o diagnóstico de lesiones, ya sea desde el punto de vista civil o penal. Otra de las ramas de la medicina legal es la psiquiatría forense, donde se va a determinar, dependiendo que sea civil o penal, si un individuo está demente en sentido jurídico, si está loco para la gente, o es inimputable. O sea que la ley no lo puede atacar porque en el momento de realizar un hecho disvalioso, el señor no estaba en condiciones de entender lo que hacía o de poder dirigir sus acciones. Toda esta argumentación de tipo psiquiátrica nosotros se la vamos a ofrecer al juez para que él tome la decisión que corresponde. Creo que la realidad supera la ficción. Todo lo que hacen que se ve en televisión, nosotros hacemos. Y algunas cosas nos hacemos. Y no es lo mismo tener un lugar de los hechos con una imagen estática, como puede ser una pantalla de televisión, que está limitada al cuadrado de la televisión, por más grande que sea. Que cuando entras en un lugar de los hechos, donde ves cosas verdaderamente, algunas aberrantes, y se siente en la piel el conflicto. A veces uno siente en la piel el hecho de la presencia de un delito, inclusive hasta veces hasta la de la muerte. No es un cuadrado de televisión, no es algo que vos lo tenés aquino a vos, sino que es una realidad que está viviendo.